En uno de los locales de la Calzada de los Personajes Ilustres de Tuxtla Gutiérrez se encuentra el Mercadito de las Tuxtlecas, un espacio creado para difundir y reconocer el emprendimiento de mujeres de la capital y de todo Chiapas. Este proyecto nace hace como dos, tres años aproximadamente y justamente nace por la necesidad de que se visibilice el trabajo de las mujeres emprendedoras en Tuxtlecas, pero también de otras partes del Estado. Entonces tenemos productoras que vienen de Carranza, de Los Altos de Chiapas, de Chiapas de Corzo. Entonces ahorita contamos con 69 proyectos aproximadamente de 69 mujeres, pero hay mujeres también que trabajan en colectividad con otras mujeres y pues crean, pues justamente crean este, digamos, ese trabajo en colectividad o en comunidad. Este proyecto garantiza que las mujeres apuesten para incrementar su economía familiar, se profesionalicen y contribuyen al rescate de la historia, cultura y tradición del Estado a través de productos que realizan con sus propias manos. Hay muchas mujeres que desgraciadamente están desempleadas o no buscan las, o justamente no hay un trabajo que les dé, entonces buscan ellas mismas las formas para sobrevivir y sobre todo para también tener economía. Entonces cuando una mujer tiene economía se siente independiente, entonces puede salir adelante, digamos. Entonces yo creo que la economía tiene que ser una herramienta o más bien como algo importante para poder nosotras como desarrollarnos en nuestro ámbito social. Lo que pedimos es que siempre los productos que entren al mercadito, pues sean de calidad, sean originales y que sean producidas por ellas mismas. Además de ofertar productos elaborados por las chapanecas, este lugar ofrece talleres de capacitación dirigido a mujeres y hombres, donde se comparte conocimiento de quienes integran este mercadito y abre puertas para que otras personas puedan emprender e iniciar su propio negocio. Hace como dos meses aproximadamente empezamos a dar talleres todos los viernes, se llaman viernes de retribución social, las seleccionamos a la productora de la semana, en este caso es KG Artesanal que está dando un taller ahorita de hidrograma. Entonces la intención es que las productoras den su conocimiento a otras mujeres o hombres también y pues bueno, y dan como, sobre todo también para darles y conocer un poquito el proceso de trabajo que hacen ellas y la labor que hacen ellas junto a la mano con sus proyectos o con sus marcas. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.